Traído desde el fondo del mar, historias de Huaco. Una producción de Huaco, dirigido por Huaco, con la invitación especial de Huaco. Hola, 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 hola. Muchísimas gracias a todos. Hola, hola, besos. Guau, 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 guau. En esta entrega contaré cuatro historias que me pasaron a mí. No, no van a ser como cuentitos de... Había una vez un... Había una vez. No, no, bueno, parecido, pero... Resulta que yo siempre grabo, o sea, siempre estoy grabando lo que sea. Y nunca lo uso a los que grabo. Lo tengo ahí tirado y digo, bueno, alguna vez tengo que contarlo. Y dije, qué mejor momento que ahora. Sí, ahora. Así que ahora voy a contar cuatro historias mágicas de mí que me han pasado. Serían como crónicas, pero... Creo que no queda decir crónicas. Huaco cuenta crónicas de Huaco, queda muy... Ay, ay, ay... Bueno, resulta que hace unas semanas, o meses... No, semanas, semanas, que me junté con unos amigos y nos fuimos de parranda, de fiesta, de joda, de... Guau, 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 guau. La cosa es que, bueno, fuimos a bailar y entrar todos así... Hasta que agarran y dicen, bueno, les tenemos un invitado especial, desde traído desde nueve... Y yo como, guau, ¿quién será? Y sí, era él. Ese día tuve la suerte. La verdad es que suerte, porque no queda otra. Tuve la suerte de conocer al mágico, inigualable, histórico y grandioso Tomasito Zuller. Sí, Tomasito. El de la chechona. ¡ZULLER! Bueno, resulta que en un momento agarra y dice... Bueno, ¿quién va a subir arriba al escenario? No sé qué. Y yo quedé como... Guau, pará. Joaco, este es tu momento. Y ya me imaginé todo grabando, mis amigos que me graben, y iba a ser una explosión, y yo con Tomasito, eeeeh... Pero después pensé bien. Bueno, me llamo Tomas, me dicen Tomasito, me encanta que me digan Tomasito. Y dije, no, mejor no. No, 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 no. Vení, subí. Vení, dale. Ay, mira, me encanta. Me enamoré. Vamos, dale. Te tengo cara de petera, subí. No, no, te vieron, mira. Ay, mirada. Hola. Y saben qué? Gracias a Dios que no subí. En serio. En serio. Gracias a Dios, Mahoma, Buda, Aldo y todos los santos y dioses que no subí. En serio, gracias. Les debo una. ¡Pensé a quemar ropa! Muy bien. ¡Somos parados! ¡Alentazo! ¡Ay, de verdad! ¡Vamos todos prestos, Javier! Pará, pará, pará. ¿Qué es lo que dijo ahí? ¡Vamos todos prestos, Javier! Repetímelo de nuevo, pará. ¡Vamos todos prestos mañana, eh! ¡No importa! ¡Yo me voy a morros ahí! Hace un mes casi, estaba ahí tirado y dije... ¡Ey, Juaco! Después de tantos videos, YouTube, Minecraft, creo que tus ojos están empezando a romper. Y sí, creo que es verdad. Creo que los ojos ya a medida que más, 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 más tiempo le dedico a la computadora, más se rompen. Bueno, después de una larga pensamiento y filosofiando y meditando, dije, sí, ver a un oculista. Y fui a un oculista. Y oculista. Resulta que en el oculista me dijeron... Bueno, la oculista. Me dijo que me tiene que hacer un fondo de ojos. Sí, fondo de ojos. Es que te ponen unas gotas acá en los ojos y te explotan los ojos y no ves nada como por seis horas. Sí, es horrible, es todo sufrimiento y dolor. Bueno, ¿y qué tuvo mejor idea el dios, prócer, Juaco, ídolo? Grabarse. Mientras caminaba por el centro de la ciudad y todo el mundo hasta llegar a su casa. Todo fue sufrimiento y agonía. Todo. Absolutamente todo. Si veo algo... Bueno, estoy un poco medio con gripe. No, estoy medio... Ah, no veo nada para cruzar las calles. Tendría que traer un bastón selfie para usarlo como guía. Bueno, ahora siento lo que siente un ciego, creo. No veo nada. Ah, todo es... Ah, siento que me estoy muriendo. Creo que ya no voy a poder ver nunca más bien. Ah, 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 ah. Casi me atropecen como 34 veces. Ah, ah, sigo ciego, sigo, sigo ciego. Fumita, ¿cómo andás? Con la cara, moradita, Fumita. Me ha afectado, dueña. Ah, no sé, tiempo. Estás limpito, ¿no? Ah, ya es lo último que me queda. No sé, hace como dos horas me pusieron las gotas estas de ceguera. Y ya veo un poco mejor, pero estoy medio chino. Es como que no puedo abrir bien los ojos todavía. Soy un chiquito. Ah, bueno, ya se me pasará algún día, creo. Si no, tendré que ser ciego para siempre, ¿no? La semana pasada me eligieron a mí para que vaya la cena de techo. Yo prácticamente tenía que estar en una cabina arriba y pasar videos de publicidades, de cosas de techo y esas cosas que pasan en la cena, ¿no? Bueno, yo estaba ahí sentado y apretando botones y pasando videos y una mucha responsabilidad. Sí, yo estaba desde arriba mirando todo lo que pasaba ahí. Era todo wow. No me digan nada, que yo sí lo quería grabar. O sea, yo tenía pensado en mi mente grabarlo y hacer cosas con él y qué sé yo, tocarlo y... No, pero me dijeron exclusivamente y seriamente, Joaco, no grabés nada, nada, nada. Y me pidieron por favor de rodillas suplicando piedad y por favor que no grabe. Entonces tuve que hacerlo caso. No, pasa que me dijeron que no porque como que es una cena y bla, 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 bla. Y no voy a estar ahí con la cámara. Así que bueno, eso pasó. Por eso no grabé. Pero sí me saqué una foto y lo hice reír, creo, un ratito, aunque sea. Eran como 500.000 adentro. O sea, eran una banda y eran todos políticos, súper personas importantes y yo estaba ahí como... Yo hago videos en YouTube. YouTube. Y yo... He's got our friends. He got our friends. Yeah. ¡Tiro! 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 Bueno, esta es la última. Sí, la última. No sé en qué momento se pasó el tiempo. Pero esta es la última historia. Esta es un poquito más... Resulta que hace unos años, unos 23 años o 24 años antes de Cristo, de nuevo volvió a salir. Y esta vez estaba el famoso y popular Apache Ness. Estaba ahí él y yo, y lo pude ver, tocar, escuchar, oler... Perdón, creo que estoy enfermo. Y la verdad con él fue todo amor, felicidad, música en el aire, arte, miles de sentimientos juntos. Era todo locura y euforia y todo... Y bueno, yo estaba enloquecido. O sea, era... Era el Apache y yo era como que... No sé, era como escucharlo y mi mente se cerraba y bueno... Andamos, saltamos, 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 saltamos... Sara, su, su, se, su, se, su.. ¡El boli! Di nourricion. Y desde haceệ vaultos nos体quen a guardar fumar Domacil y 날caia. Inmundazar, посuppant. ¡Qué pasa logro no querid 15 gramos dinero? El octavo no querArtán, goza, mi saco de atras hay. Para los días reto a los ojos que la guardan, Por eso lo tanto supongo en su tango de locos... Lo hemos dejado un retompo en un retocorso... Cada vez a las atre idee哪... Y ahora, que no la toma Polis, peli, yo Toma, 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 toma Hasta la mano afuera Si agacha, como si agacha Dale, si agacha, si agacha, si agacha A todos los peceros, eh Y a todos los peceros, cortan los pepitos El saludo Dale, 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 dale Ey, y a todos los peces Dale, dale, dale Y ahora, que no se agachara Y ahora, que no se agachara Y seguimos Pasale el cielo a la guacha Pasale el cielo a la guacha Ahora sigue El que no salta Polis y niña saltando Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y si ustedes no nos eligen Este escenario hoy está vacío Gracias a ustedes de corazón Gracias a ustedes de corazón No tenemos que ir No tenemos que ir No tenemos que ir Nos vamos Si No 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 ¡Que, que, que, que! ¡No, no, no, no! ¡No da las palmas arriba! ¡Y no da las palmas arriba! ¡Y no da las palmas arriba! ¡Ey! ¡Tiene los sin palmas la guanta la gira! ¡Toda las palmas arriba! ¡Y no dale a guachos y van para abajo! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Ey! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Woo! ¡La la mitad! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero eso, ¿no? ¡Eh! ¡Suscríbete y dale like! ¡Y compartilo! ¡Y suscríbete y compartilo! ¡Y dale like! ¡Y suscríbete y compartilo! ¡Y bueno, nada! ¡Eso! ¡Y gracias por ver este video! ¡Y los otros! ¡Y gracias por el apoyo! ¡Y gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y gracias! ¡Y no! ¡Estoy muy agitado y explosivo! ¡Perdón! ¡Me calmo un poco! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡O el mes que viene! ¡O el año que viene! ¡Cuando nos encontremos! ¡Suscríbete y activa la campanita!